Si crees en el amor a primera cuota, ven y déjate flechar por nuestras cuotas facilitas y gánate una de las 25 estadías dobles en un hotel de playa. Por compras de $299 dólares, pide tu raspín y descubre tu premio al instante. Juego de comedor commodity, precio increíble, $157 dólares. Por la compra de motos Honda, te llevas una tablet gratis. Amor a primera cuota, la Curacao, para vivir mejor. ¡Gracias!